¿Sabías que existen skins Pay-to-Win en el juego? Bueno, no son Pay-to-Win del todo porque no brindan una ventaja gigantesca, pero sí tienen una que otra animación que puede engañar en situaciones de tensión. Hoy voy a enseñarte dos muy importantes en el rol de support. La primera es Pyke Proyecto. Su animación del Control 3 es muy, muy similar a la Ultimate. Si comienes esta con tu E, puedes baitear a más de un incauto que no tenga este detalle en cuenta. La segunda skin es Thresh Terror Profundo. Esta skin de Thresh posee una animación relativamente similar en el back al gancho de la Q. Usa esta para baitear a un enemigo mal posicionado. A lo mejor sacas alguno que otro destello por hacer la gracia. ¿Y tú? ¿Conoces alguna skin en el juego que genere alguna ventaja similar?